Música Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene Bendita naturaleza, divinidad que confiere La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, Chile no lo son No repiten sin cesar A Chile quiero, Chile no lo son No repiten sin cesar Ríos, montes y franeras A Chile quiero, Chile no lo son La cordillera y el mar A Chile quiero, Chile no lo son Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile Te llevo en el corazón Así es mi Chile señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del Andes Es el corazón de Chile Como una alegre guitarra Como un cantar de esperanzas Y un corazón sin amarras Por eso mi canto suena Como una copla encendida Cuando le canto a mi tierra Como una copla encendida Sí, estos son son El ánimo El ánimo El ánimo